Este es un vídeo que ya tenía ganas de hacer que aunque ya había hecho vídeos parecidos con anterioridad, no sé si los había hecho de esta manera o no, no recuerdo, mi memoria no llega tanto. Y esto es algo que me piden, me piden con cierta frecuencia. ¿Cómo instalar una distribución Linux junto a otras? Para la gente que llevamos 2, 0, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 distribuciones al mismo tiempo en un mismo disco duro o en dos discos duros, SDA, SDA y SDB, pues cómo hacer para instalar una distribución Linux respetando las demás instalaciones y no rompiendo las demás instalaciones. No tiene mucha dificultad y menos con los instaladores modernos. Ayer mismo salió nueva beta, vamos a minimizar aquí, de Apricity OS o Apricity OS. Ya sabéis, una distribución Linux con base AR, ARLinus, que además de sus propios, perdón, además de los repositorios de ARLinus, también cuenta con un repositorio propio que se llama Apricity Core, aquí estáis, y con el que tiene herramientas de manjaro como el manjaro hardware detection y algunas tienen su propia hardware, como estáis viendo por aquí. Este maravilloso tema basado en Arteme, estilo Naira Capitán de OS X, me encanta, lo uso en mi antargos, y además algunas herramientas de optimización de la propia distribución. Apricity OS beta 2015, días 2015, se lanzó ayer con Genome 318. Y trae concretamente el instalador Calamares, que instala la distribución fuera de línea. No es como el instalador CN-CHI de antargos que va a internet por los paquetes y lo baja, entonces, dependiendo de nuestra velocidad de conexión, se puede eternizar una instalación de antargos. No estoy diciendo que sea malo. De esta manera te asegura siempre tener lo último. Bueno, aquí tenéis que he tenido que instalar el simple Screen Recorder desde la Live. Estoy desde la Live. La instalación vamos a hacerla en un disco duro físico. En mi caso un SSD, en un disco flash. No Virtual Machine, no VirtualBox. Ya sabéis que yo no soy de máquinas virtuales. La instalación la vamos a hacer en un disco duro físico. Y, pues, simplemente me he instalado el simple Screen Recorder y el Geparted. Y ya está. Muy buenas. No me he presentado. Soy yo, Fernández. Y vamos a ver cómo instalar Apricity OS junto a otras distribuciones Linux, dos discos duros y una partición de datos. Yo no hago Home aparte y todos mis datos, música, vídeos, MP3, documentos de texto, documentos de Office, todo va a una partición aparte que nunca formateo y que monto en el directorio media. Entonces, no tengo que hacer necesidad de hacer Home aparte porque tampoco guardo configuraciones cuando formateo de distro en distro. No guardo configuraciones de Firefox ni clientes de correo porque no uso. Es decir, que yo formateo SAS. La partición RAISE y ya está. Y todos mis datos están en datos. Aquí he hecho un esquema con el Office este, con el Writer, que hace años que no tocaba. Fijaros que no sé ni cómo se pone la anchura total. No lo sé siquiera. Soy muy torpe. Bueno, la instalación es lo siguiente. Tengo dos discos duros. El primero es un SDD, un Keystone, de 60 GB, que es el SDA, en el que tengo en SDA1 Ubuntu Willy, beta. Y va a ser el sacrificado, le va a acceder su puesto a Apricity. Pobrecito Ubuntu siempre le toca él. Siempre toca él, pero bueno. En SDA1 tengo Ubuntu Willy. En SDA2 tengo Manjaro XFCE o como dirían algunos XFace. Como si fuera Lady Gaga XFace. En el disco duro mecánico, en el segundo disco duro que está en SDB, en el HGG, tengo en la partición SDB1 mi partición de datos, que nombro como datos y la monto en media datos. Simplemente a la hora de instalar le indicas el punto de montaje y no le pones para formatear y siempre respeta tus datos. SDB2 tengo Antargos con Genome. En el V3 18 ya se ha actualizado. Y SDB3 tengo Ubuntu Trusty. Así que al que quite Ubuntu Willy, tengo Ubuntu Trusty en el SB3, en el segundo disco duro mecánico. Y entonces vamos, no uso Swap, porque tengo 8 GB de RAM física. Entonces no uso Swap. Tampoco Iverno. El equipo tampoco lo pongo en suspensión. Pues no, realmente no me es útil la partición de intercambio Swap. El que tenga poca RAM sí debe usarla. Entonces en esta instalación se va a obviar la partición para el intercambio Swap de memoria, porque yo no uso. Sí, pero si usáis partición, pues deberíais colocarla en vez de en el disco SSD, en el disco duro mecánico. Porque ya sabes que los SSD, si se escribe mucho, papapá, se estropean. No es que se rompa, pero si se van decayendo el rendimiento. En el SDA, que es el flash, en SDA1, donde está Ubuntu Willy, es donde va a ir la Apricity. Aquí ya podemos cerrar. Le digo que no salvar. Y bueno, vamos a abrir esa parte rápidamente. También lo he instalado para mostrarlo en el vídeo, ¿no? Para mostrar realmente las particiones que no me las invento y que están ahí. Estoy en la live de Apricity. Ojo. Aquí veis, como he dicho, SDA, Willy, que va a acceder su asiento a Apricity, Manjaro. Ambas están en XFS. Siempre instalado en XFS. Y en SDB, sí, SD1, SD2. Y en SDB tenemos la presión de datos, montada en media datos. Ubuntu, Trusty, SDB3 y SDB2. Tenemos a Antargos Genome. Pone aquí Antargos G, para diferenciar la Casa Genome, no de los hombres. Y bueno, SDC sería el pendrive donde tengo hecho el live. Vamos al lío. Sin más detenimiento. Lo primero, cuando iniciamos Apricity OS, se nos abrirá el instalador Calamares. Muy bonito. Muy bonito Calamares, con el tema este. Y solamente tendremos que seguirlo paso a paso. Bueno, la primera opción, lenguaje. Está en English, de United States, Estados Unidos. Vamos a decirle que lo queremos en español. Sí, no, en chino no, en español. Pero no lo veo. ¿Dónde está el español? Spanish, Spain, aquí. Estoy ciego. Ay, qué bonito, sí, que bonito tema. El lenguaje Spanish, Spain, en mi caso, cada uno que elija su variante de español, zona horaria, nada. Está en Chicago, que es donde es la gente de Apricity, de Chicago. Pues yo voy a marcar Madrid, que es mi zona horaria. Madrid. Y le damos a siguiente. Es aquí el teclado, la siguiente opción. Como veis, es genérico, 115 teclas en PC. Y solamente tengo que buscar el español. Bueno, ¿dónde estás? Que no te veo. Spanish, Spanish, Spanish. Spanish y default defecto. Con sus variantes. Vamos a escribir una ñ a ver si me lo has detectado. Ñ de niño, de España. Sí. Correcto. Siguiente. Aquí llega el tema. Muy difícil. No, para nada. En vez de decir que nos reemplace nuestra partición o que no borre nuestro disco duro, siempre escogeremos la opción manual. Particionado, particinamiento. Particionado creo que sería la palabra correcta. Manual. Le damos a siguiente. Y entonces, como lo queremos en el disco primero, en el SDA, como ya mostré en la primera, al principio del vídeo, lo vamos a poner en SDA1, creo que era, ¿no? A ver si me equivoco. SDA1 Ubuntu Willy. A ver si borro manjaro. Entonces, sí. Estoy mirando un papel porque lo he apuntado además en un papel para no equivocarme. SDA1 Ubuntu Willy. Ok. Pues, como lo quiero en SDA1, marco en azul. SDA1, le digo editar. Y aquí, pues, que me diga formato. XFS, el sistema de archivos. Y el punto de montaje, raíz. Formato, para que me formatee la partición y borre Ubuntu Willy. Sistemas de archivos, XFS. Y punto de montaje, raíz, sería la barra. Inclinada. Le doy OK. Ahí está. ¿Qué pasa por aquí? Ah, ya está. Sí, señor. Y ahora, aquí muy importante. Si queréis que sea el grupo de Apricity quien se encargue de manejar todas las demás distribuciones, abajo la opción instalar el clavador de arranque, lo dejáis como está, que se instale en devsda. Si, por el contrario, no queréis que el grupo de Apricity se encargue y tenéis otro grupo de otra distribución que se encarga de arrancar las distintas distribuciones, en mi caso las cuatro, pues, marcaremos que no instale el gestor de arranque group, como es mi caso, porque yo llevo mucho tiempo que es el grupo de Manjaro el que se encarga de las demás distribuciones. Entonces, lo que hago es instalar Apricity sin group y cuando termine de instalar Apricity reinicio, inicio en Manjaro y en Manjaro hago un sudo update group y ya me mete a Apricity. Si ha borrado Ubuntu, a Ubuntu Willy, si ha instalado Apricity y el grupo de Manjaro ya, al hacerle un update al grupo, reconoce la nueva distribución Apricity. Entonces, por eso le digo que no me instale el gestor de arranque. Pero si queréis que sea Apricity quien se encargue del grupo, dejáis la opción de instalar en devsda. O sea, yo no voy a elegir group, por lo que acabo de comentar. Aquí se me ha formado un mega de espacio libre, ¿por qué? No lo entiendo. Pues entonces vamos a dejarlo. Tenemos la partición donde va a ir instalada, sda1 en xfs y aquí está Manjaro, no la tocamos. Es decir, las demás particiones con distribución en Linux no la tocamos. Vamos a montar la partición de datos para que en cada arranque, mejor dicho, vamos a definir el punto de montaje de la partición de datos para que en cada arranque de Apricity y de las demás distribuciones nos monte. Bueno, en este caso de Apricity solamente, las demás distribuciones ya está hecho. Nos vamos a sdb y este sería en s4, que es la única partición que está en s4, la de datos. sdb1, como habíamos visto antes, en sdb2 está en targo y sin sdb3 está Ubuntu 3. Entonces, sdb1, que es nuestra partición de datos, le damos a editar y le decimos aquí, no marcamos formato, lo dejamos marcado en keep, que sería saltar, que no la va a tocar. El sistema de archivos está en s4, no lo podemos cambiar porque no hemos marcado formato en s4, que efectivamente como está la partición de datos. Y el punto de montaje, aquí lo tenemos que variar. Punto de montaje, ponemos home porque no nos deja otra opción y luego vamos para atrás y ya se lo ponemos de manera manual. Media, barra, inclinada y datos. ¿Ok? Media, datos. Así, cada vez que inicie Apricity, voy a tener esa partición de datos montada y puedo acceder a mis vídeos, a mis fotografías, a mi documento de texto, a mi mp3, a mi música, a todo lo que yo tenga, sin marcar la opción formato. Muy importante porque si no, adiós amigo, todo lo que tengas ahí hasta el porno se te va. Le doy ok. Ahí está. Sistema de archivos, aquí ya lo veis, media, datos. Y nos vamos nuevamente aquí a la primera y xfss la sd1. Ok, ya está todo correcto, así que vamos a marcar nuevamente que no me está la group que se ha cambiado. Siguiente. Elegimos nombre. No, ya. Nombre de usuario, pues yo, yo, minúscula. Ok. Contraseña. Vamos a poner una contraseña de usuario. Y tenemos la opción de contraseña de usuario, contraseña de administrador. Vamos a poner una contraseña de usuario. Esto ya, nuestras contraseñas favoritas que recordemos siempre en la memoria, en la cabeza. Ok. Nombre de equipo, voy a poner a prifiti-pc, por ejemplo. Contraseña para administrador. Ponemos otra distinta a la contraseña de usuario. Esta sería la contraseña súper importante para cosas administrativas. Vamos a poner otra contraseña. Ok. Todo correcto. Aquí, opción requiere, se requiere mi contraseña para ingresar o automáticamente nos lo llaman. Yo lo voy a dejar en que me pida la contraseña cada vez que inicio. Algo muy acertado. Siempre hace años que decía que no, pues ahora digo que sí. Está todo correcto. Y realmente nos dice ahora un resumen de lo que vamos a hacer. Sonoraria Madrid-Europa, teclado 105, particiones. Va a ir en SDA1, el antes y el después. Y qué bonito esto de calamares, ¿no? Y en SDB, pues, la partición que hemos montado como media datos. Y eliminar partición SDA1, crear partición XFS, instalar un nuevo sistema de archivo XFS. Y SDB1 montar como media datos. Todo te he explicado por aquí. Así que como todo está correcto, le damos a siguiente. Y ya está. Y realmente esto es muy rápido. Muy, muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Y el instalador calamares fue realmente bonito. Bonito, como decía Jaraba de Palo. Bonito, todo me parece bonito. Bonito el Linux. El Windows no. Bueno, sí. Ahí mientras que está ejecutando calamares. Esto es realmente una... Yo pienso que hay gente que dice que me aparece y para eso Arch. Pero es que instalar un Arch Linux desde cero, no solo instalar un Arch Linux desde cero. Tienes que lidiar o bregar con el instalador en modo Terminator. Luego tienes que configurar usuario, configurar un grupo, los permisos para tu usuario. Para que acceda a distintos grupos, ¿no? Audio, vídeo, no sé qué, no sé cuándo. Luego tienes que instalar un escritorio. Y luego tienes que configurar para el arranque del escritorio. No sé yo, eso ya... Solamente pensarlo se me cae en la barriga. Que no es instalar Arlinu. Aquí tenemos a Calamares, que es un instalador que están tomando muchísimas distros en Geniolinus. Y es muy bonito, gráfico, como tenéis muy completo. Que también admite EFI, UEFI, todas esas cosas. Yo no tengo UEFI, no tengo UEFI. Tengo un Milenobo puesto en modo Legacy en la BIOS. Entonces, mientras que pueda seguir aguantando sin UEFI, seguiré aguantando. Porque realmente no sé cómo funciona y no sabría instalar en este momento con UEFI. Porque nunca lo he hecho. Pues yo prefiero tener un instalador como Calamares. Y bueno, dentro de las basadas en ART, tenemos a Antargos. Que también tiene su toquecito propio. De su repositorio propio, su árbol propio, su LIGDM propio. Y tenemos... Antargos usa... Sí, los repositorios directos de ART, Linux, más uno propio. Es decir, cuando algo esté para ART, automáticamente está para Antargos. Porque está en... Sí tiene los repositorios. Apricity pasa exactamente igual. Repositorios directos de ART, Linux, más uno propio. Además, el... Apricity tiene el Google Chrome. El navegador de Google Chrome sí lo tiene propio en sus repositorios. No lo toma de AUR. Lo tiene propio. Y algunas herramientas más para... Para optimizar el rendimiento en diversas áreas de la distribución para tu hardware. Ahí se pone en las notas de lanzamiento en inglés. Está puesto lo que vas a ver. Yo ahora no recuerdo exactamente cuáles son. Y bueno, aparte del Google Chrome, todo el hardware y todo... Algunos paquetitos, pues tiene mucho más paquetes en su repositorio propio. Apricity, más luego todo lo que esté en ART, Linux. Tiene los tres repositorios de ART, Linux, como vimos antes, que está por aquí. Vamos a ver. El repositorio Core, el repositorio Extra y el repositorio Multilib y Community. El Multilib viene, por lo que se ve también, activado por defecto. Por si tienes que instalar algún programa que requiera librerías de 32B, como Spotify, creo. Creo que requiere de librerías de 32B. Esquipe o Skype, también requiere 32B. Y el Stean OS también requiere 32B. Es decir que tenemos todos los repositorios de ART, que serían estos cuatro. Core, Extra, Multilib y Community, más el repositorio Apricity Core. Dos distribuciones... Ya podemos cerrarlo terminado. Dos distribuciones Linux basadas en ART Linux. Es la grandísima ART Linux que nos ofrecen poder disfrutar de una ART Linux de forma cómoda y de forma eficiente para los vagos como yo y como muchos más vagos que hay como yo. Luego tenemos a Manjaro, que Manjaro, aunque también usa los repositorios de ART, pero tiene los suyos propios, donde retiene esos paquetes que vienen de ART y donde ya una vez que ven que están testeados y que funcionan, le dan paso a sus repositorios. ¡Uh, cómo corre, calamares, calamares, calamares! ¡Cómo corre, madre mía! ¡Oh, my God! Y ya está. ¡Listo! ¡Me ha llamado listo! ¡Cómo me conoce que soy listo! ApricityOS 10 2015 Beta ha sido instalado en su equipo. Ahora puede reiniciar hacia su nuevo sistema o continuar utilizando ApricityOS Live. Pues nada más. Esto ha sido todo. Yo voy a guardar el vídeo. Voy a guardar el vídeo que se está grabando con Simple Screen Recorder antes de reiniciar, si no lo pierdo porque estoy en modo live. Y luego subiré en un rato a mi canal de YouTube. Nada más. Espero que os haya servido este tutorial para instalar una distribución, en este caso Apricity, junto a otras distribuciones y junto a una partición de datos sin formatear esa partición de datos. La partición de intercambio swap no uso en mi caso, pero si usáis partición de intercambio swap, agregarla en el paso de asignar las particiones en el instalador calamares. Nada más, compañeros. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao, chao!